Hola, bienvenidos a En Forma con Moni en las mañanas con uno, segundo día de entrenamiento al estilo de la caleña hermosísima Lucía Aldana y de, por qué no, el guapo con todo respeto de Lucía, el cucuteño Pedro Payares. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pedrito? Bueno, hoy vamos a hacer algo para la zona media, para el abdomen y para los brazos, igual vamos a trabajar con algo de tensión, con el peso del cuerpo, vamos a evitar utilizar elementos que de pronto no tengamos o en la casa o en la oficina y vamos a tratar de involucrar la mayor cantidad de fibras musculares. ¿Ustedes entrenan todos los días de la semana o tienen algunos días especiales? Lucía, no sé, ¿cuántas veces a la semana, por ejemplo, haces ejercicio o no eres tan disciplinada y tan estricta como el vésper? No, yo no soy tan disciplinada y tan estricta como lo es Pedro, pero trato por lo menos de hacer tres veces a la semana ejercicio. Para mantenimiento. Sí, para mantenimiento y evitar el sedentarismo. Más para el corazoncita, además, ¿qué va a necesitar corregir una mujer tan bella? O sea, ya es mantener ese cuerpito tan lindo. Y Pedro, ¿cuántas veces a la semana entrenas? Bueno, yo sí trato de entrenar todos los días, para mí es ya como un hábito. Yo trato de descansar los domingos, aunque por lo general las carreras atléticas, los eventos que tienen que involucran carreras atléticas son los domingos. Entonces, los días, las semanas donde tengo carreras, media maratón de Bogotá, ese tipo de cosas, nos vamos derecho toda la semana. Perfecto, nos vemos entonces en cuestión de segunditos aquí en estas colchonetas, porque este es el material que vamos a necesitar, ¿no? El implemento que vamos a necesitar hoy para nuestro En Forma Común y comenzamos una vez. Clave en este ejercicio, mantener la cadera recta con la espalda, es decir, que la cadera nunca esté debajo de la línea de la espalda, ni muy encima tampoco. Que la parte superior, en este caso del cuerpo, en la posición que estamos, siempre se mantenga recta, ¿no? Entonces, en la versión para niñas, vamos a comenzar hacia la derecha, ¿ok? Uno, dos, tres. Exactamente, vamos a la izquierda. Importante, tratar de mantener la cadera recta y no girarla hacia los lados mientras hacemos el ejercicio. Y este movimiento lo podemos hacer durante un minuto o dos minutos, si tienen la capacidad de hacerlo, unas tres o cuatro veces descansando 30 segundos entre serie y serie. Entonces, continuando, vamos con la derecha, volvemos y yo voy haciendo la versión de niños. Exacto, entonces, en la versión de niños, la idea es subir los codos cuando el brazo vuelve. Exactamente. Este movimiento extra va a involucrar más tensión en la parte trasera de los brazos o en los tríceps. De igual forma, las niñas tienen una tensión en los brazos que ya les está significando un gasto calórico y que ya les está significando también un desgaste de fibras musculares, lo que se va a traducir en tonificación y en esa apariencia como de un músculo tenso o duro. Y como les decía, la idea es, pueden hacer este ejercicio por uno o dos minutos descansando 30 segundos entre serie y serie. Muy bien, Lucy, ¿cómo le fue? Duro, mantener esta parte apretada es bien dura. Yo creo que hay que fortalecer muchísimo acá. Exactamente, y me fue también así, tal cual como Lucía. Bueno, no, bien. Igual estos movimientos se ven sencillos, parecen sencillos, pero no lo son. Eso demuestra que muchas veces no necesitamos de peso o de una máquina para entrenarnos eficientemente. Con algo tan sencillo como una colchoneta y con el mismo peso del cuerpo lo podemos hacer. Por lo menos intentarlo, dar el primer paso y comenzar a hacer ejercicio, cualquiera que sea, cualquier alternativa. Y pues mejor si es así, cuando son ejercicios funcionales como estos, donde necesitamos de pronto de muchísimas herramientas. Nos vemos con más en Forma con Moana. Chao. Chao. Chao.